Esto se titula La Novia, viene incluido en el más reciente CD o producción del Grupo Nietzsche, en la voz de Elvis Maldon, La Novia. Que linda, que linda, que bella, se ve la novia, vestida de blanco preciosa, ahí va la novia, pero que linda, que linda, que bella, se ve la novia, su traje de blanco preciosa, ahí va la novia. Y una lágrima escapada de sus ojos bonitos, parece que lleva por dentro una vela que se ve marichito, y una lágrima escapada de sus ojos bonitos, no parece como una falta la alegría, no se ven juntitos, pero que triste, que nada, que extraña, se ve la novia. Vacía su alma insegura, se siente escoriada, pero que triste, que rara, que extraña, se ve la novia, vacía su alma insegura, se siente escoriada. Y en su vientre se fue una vida, y ansiaba y pedía, que tal vez mañana venga en una noche sin melancolía. Y en su vientre una vida, junto del amor me perdía, entre canto y llanto, entre cuento y cuento, a nadie explicaría. Y no me puedo quedar así, sin mover un dedo, sin saber por qué, camino que las hojas se esconden, buscando una huella, poniéndole fe. Y no me puedo quedar así, sin mover un dedo, por fin la encontraré, en mi corazón una canción, tengo una guardada, la tengo para mí, bebé. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Cova! Estida de Blanco va, de Blanco estida va, mi novia, bien triste que falla, por decir fue fuera llorando en cama. Que lo diga el cano, que lo diga Valentín, que lo diga todo el mundo, que para ti, para mí, para los dos ayer, para los días. Vida de la cova, de blanco vestida va En una resma de papel, cabe, cabe toda la historia que caso Hoy tu cabecita es una torre de papel Vida de la cova, de blanco vestida va Rosa, 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 tan maravillosa Por que hacer de esta vez el intento de morir Vida de la cova, de blanco vestida va Triste, muy triste y olvidada por su vientre confundida Si supiera que en su corazón juega otra partida va Vida de la cova, de blanco vestida va En una penita, en una pena, la va a matar En una penita, en una pena, la va a acabar Por mal que disimule con justicia va Vida de la cova, de blanco vestida va Mi novia, muy triste que falla Que falla, que te fue fuera llorando el tal Y ya voy tú, y ya voy yo, y ya voy, y ya voy Jojojo, que triste Qué linda, qué linda, qué bella se ve Pero qué linda, qué bella se ve Qué linda, qué linda, qué bella se ve ¡Carlos Amada en la rompera! ¡Carlos Amada en la rompera! ¡Carlos Amada en la rompera!